La noticia está en el Congreso por la votación de la acusación constitucional contra el Ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Nicolás Donoso, te escuchamos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, miren, en estos momentos nos encontramos acá en la Sala del Senado, de hecho en el palco, porque estaría matemáticamente el mínimo de 25 votos para poder destituir al Ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Recordemos que ha sido una seguidilla de golpes para el Ministro de la Corte Suprema, hay que decirlo, y desde temprano, porque en un primer momento estos votos que se veían como dispersos, que todavía no se sabía si iban a votar a favor o en contra, por ejemplo, los senadores demócratas Jimena Rincón, Matías Walker, también el caso del senador independiente Karim Bianchi, o el caso inclusive de los senadores de Renovación Nacional, Manuel José Sandón, Francisco Chaguán, todos han confirmado, y cada uno de ellos han confirmado finalmente a lo largo de esta extensa jornada su voto a favor, y han ido lapidando poco a poco finalmente la destitución del Ministro Sergio Muñoz, por tanto estamos en condiciones de informar que estarían los votos, el mínimo de 25 inclusive, es probable que termine aprobándose con 26 a 27 votos para ya la destitución del Ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, que recordemos sería en la seguiría de estas acusaciones constitucionales el primero en ser removido, recordando que en el caso de Jean-Pierre Matus se cayó la acusación constitucional en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, y en el caso de la Ministra Ángela Iván Coyafu, removida por parte de la Corte Suprema, por tanto, luego de que se vota a cansar a la acusación del Ministro Sergio Muñoz, va a ser el turno finalmente de que si se aprueba su acusación, como se prevé que finalmente suceda, ella va a quedar inhabilitada, al igual que Muñoz, por cinco años para ejercer cargos públicos, y ahora escuchamos la intervención del Senador y Presidente, además del Senado José García Ruminó. La defensa ha dicho que a este respecto al Ministro Muñoz no se le pueden imputar las faltas de su hija, porque él nada habría hecho, y ese es precisamente el problema, no hacer nada. No consta en este proceso que el Ministro haya realizado alguna intervención para terminar con una situación que infringía la ley. No consta en este proceso que el Ministro haya advertido esta situación a quienes debían ejercer formalmente la corrección disciplinaria en el caso en cuestión. Y no consta que él, como integrante de la máxima autoridad del Poder Judicial, haya realizado siquiera una gestión para frenar, evitar o poner término a un incumplimiento de la ley cometido no solo por su hija, sino por una integrante de la Judicatura. Cuesta no encontrar reprochable aquella omisión. El Senado de la República se encuentra ante una situación inédita de tener que pronunciarse por una acusación constitucional contra dos ministros de la excelentísima Corte Suprema. En un momento en que los chilenos y chilenas cuestionan el funcionamiento de sus instituciones, me asiste la profunda convicción de que en ese contexto debemos obrar con la máxima responsabilidad y rigurosidad en esta instancia. En atención a los antecedentes entregados ante este Honorable Senado de la República, he llegado a la convicción de que en este caso en cuestión existen notables abandonos de deberes y por lo tanto anuncio mi voto favorable a esta acusación en sus dos capítulos. Muchas gracias, Presidente. He dicho. Bien, escuchábamos entonces al Presidente del Senado, José García Ruminó, donde ahora se está abriendo, de hecho, la votación lo dice el Senador y Vicepresidente del Senado, Matías Walker. Recordemos, y siempre lo decimos, su voto terminó siendo determinante finalmente. Ese voto donde él inclusive en declaraciones textuales dice, lamentablemente llegó a la conclusión que su expresión constituye un notable abandono de deberes. Lo señala también porque fue el último en votar y finalmente entonces vamos a pasar a escuchar ya lo que va a ser la votación. Se vota ahora, Nicolás, ¿no? Sí, sí, de hecho ahora se encuentra ya en la sala lo que es el momento de votación, recordando que debes aparecer para que la gente también entienda la pantalla oficialmente los 25 votos. Ya con ese piso mínimo, entonces estaría destituido el ministro Sergio Muñoz. Realmente ya entonces estamos a puertas de esta posesión, en una extensa jornada donde se han oído recriminaciones cruzadas de lado y lado, donde también se ha cuestionado bastante, también en Ibaldo, lo que respecta a lo que hizo el trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados. Que llegamos a esta situación porque finalmente ellos votaron como un paquete, el nivelo que incluye a la ministra Ivanko, así como también al ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y por tanto ahí fue el problema y la dificultad donde las recriminaciones cruzadas parten porque la Cámara de Diputadas y Diputados, sobre todo los parlamentarios oficialistas, no insistieron de antemano con esta situación de que finalmente se votara por separado, lo que no ocurrió y por tanto ahora estamos en esta situación. Recordemos, esta jornada partió a las 10 y media de la mañana y eso es entonces lo que ya se ha estado debatiendo durante todas estas horas. Pero también tenemos que destacar que la situación del ministro Muñoz, y lo habíamos ya comentado, era compleja de antemano. Desde la mañana cuando empezaron a dar las argumentaciones a los distintos senadores y finalmente lo que sucedió fue de que fueron votando a favor los senadores Francisco Chaguán, también fueron votando, por ejemplo, Karim Bianchi y Jimena Rincón, y ahora pasamos a escuchar entonces el ambiente de la votación. El abandono de deberes respecto del primer capítulo por haber anticipado un fallo que produciría efectos patrimoniales respecto de su hija y por no manifestar la inhabilidad en una causa con interés patrimonial. En votación. ¿Están votando los senadores? En votación. ¿Alguna señora senadora? Se está votando la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, a esta hora en el Senado. ¿Campillay no ha podido votar? No, está votando. Está votando, ya. Todo bien, todo bien. Sí, tenemos que darle tiempo. Tenemos que darle tiempo. A la espera de la votación en el Senado, la acusación constitucional contra el ministro Sergio Muñoz. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador no ha emitido su voto? Terminada la votación. Resultado de la votación por la afirmativa aprobando el primer capítulo acusatorio de la acusación constitucional. Se aprueba la acusación constitucional entonces el primer capítulo. Uno de los dos capítulos ahora se pondrá en votación el segundo, pero se aprueba el primero por 27 votos a favor, 21 en contra y queda destituido. Sergio Muñoz, ministro de la Corte Suprema, es el segundo ministro en ser destituido, luego de Hernán Cereceda en los años 90 y finalmente entonces termina siendo destituido. Vamos a pasar a escuchar en todo caso, previo y a la oficialización, el segundo capítulo que se encuentra en votación. ...en donde se le imputa en la acusación constitucional responsabilidad al ministro señor Sergio Muñoz Gajardo por haber incurrido en la causal de notable abandono de deberes al no ejercer funciones correccionales y omitir denunciar la falta de su hija... ...la segunda causal ya está destituido el juez Muñoz porque en la primera causal ya hubo 27 votos a favor de su destitución. Escuchemos la segunda votación, la segunda causal. ...constitucional imputando la responsabilidad y culpabilidad respecto a este hecho, votar no significa rechazarla. En votación. A ver, ya está destituido el juez Sergio Muñoz. Votos claves, el de Matías Walker, el de Jimena Rincón, el de Francisco Chaguán también. Manuel José José Sandón votó a favor, era más seguro que votar a favor de la destitución. Escuchemos la votación de la segunda causal para la destitución del juez Sergio Muñoz, que ya en la primera ya fue destituido, por lo tanto apartado del poder judicial e inhabilidad para cargos públicos por 5 años. Escuchemos la votación. Resultado de la votación, por la afirmativa, aprobando el segundo capítulo de la acusación al que se ha hecho referencia, 25 votos, por la negativa, rechazándola, 23. Aprobado el segundo capítulo de la acusación constitucional. En consecuencia, por haberse alcanzado el quórum requerido de la mayoría absoluta, de las señoras senadoras, perdón, y señores senadores en ejercicio, en ambos capítulos queda aprobada la acusación constitucional presentada en contra del ministro de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, don Sergio Muñoz Gajardo, para todos los efectos constitucionales, legales y reglamentarios a que haya lugar. ¿Qué pasa, Nicolás? ¿Hay las graderías? Sí, 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 sí. Acá escuchamos a personas, también organizadores de derechos humanos, de detenidos desaparecidos por la causa de derechos humanos. Recordemos, del ahora ex ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quienes hablaban de corruptos, cuestionaban también a los senadores duramente por finalmente terminar aprobando ambos capítulos y, por tanto, destituyendo al ministro Sergio Muñoz, que finalmente, reiteramos, es el segundo ministro que termina siendo destituido en la historia desde el retorno a la democracia. Significa un duro golpe, también, en medio de esta crisis del Poder Judicial, donde los votos, lo comentaban también ustedes, de los senadores de Renovación Nacional, por ejemplo, Francisco Chaguán, también, del senador independiente Karim Bianchi, y de los senadores demócratas, Jimena Rincón y Matías Walker, terminaron siendo decisivos. Todos los votos clave que necesitaba, que algunos de ellos se descolganan por parte de Sergio Muñoz, no se terminaron dando, todos aprobaron y, finalmente, ambos capítulos, entonces, son aprobados con 27 votos en el caso del primero, 25 en el caso del segundo, y es un momento, hay que decirlo, histórico, porque ya decíamos que ayer se había caído la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, pero lo que terminó sucediendo, finalmente, ahora, con lo que se va a votar del ya exministro de la Corte Suprema, Ángela Iván, que se destituye a Sergio Muñoz, considerado uno de los ministros más poderosos, también, de la Corte Suprema, ya en la jornada, conforme avanzaban los minutos, se fue acabando, también, por alguna forma, sus opciones de mantenerse. La Corte Suprema es así insostenible, porque conforme avanzó la jornada, los votos, finalmente, se terminaban dando un nuevo, también, golpe al ministro, y lo decíamos, el voto, por ejemplo, curiosamente, el último que terminó votando fue el senador Matías Walker, quien, finalmente, terminó aprobando la acusación constitucional, por tanto, queda destituyéndolo, y ahora, lo que tenemos que también comentar, ha sido una jornada donde han habido recriminaciones cruzadas, recriminaciones cruzadas, también, que han venido de la mano por la decisión que adoptó la Cámara de Diputadas y Diputados, donde también se aprobó, recordemos, por amplia mayoría, de cierta forma, la derecha, la oposición, logró atar la suerte del ministro Sergio Muñoz, a lo que fue, también, la exministra de la Corte Suprema, Ángela Iván, y todo esto fue generando, también, algunas dificultades, de hecho, nosotros ahora nos estamos moviendo hacia la redacción de la sala del palco de las redacciones, porque ya se espera que comiencen a hablar senadores, también, inclusive, algunos diputados, vimos un ambiente bastante tenso, con diputados, con senadores, que estuvieron dando esa vuelta, también, por fuera de la sala, constantemente, veíamos, también, las causas de derechos humanos, que defendió el, ahora, exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, ellos hablaban, y reiteramos, seguramente, muy tenso, cuando se termina aprobando, en particular, el segundo capítulo, donde, finalmente, ambos capítulos se terminan aprobando, porque, lo que sucede ahí, es que, entonces, se consuma su destitución, ellos hablaban de corruptos, criticando la decisión adoptada por el Senado, pero, reiteramos, esa es una decisión que ya venía desde la Cámara, vendrán, también, las recriminaciones, en lo que respecta a la actitud, a la decisión que terminó tomando la Cámara de Diputadas y Diputados, de votar por ambos capítulos, juntos, sostener la suerte de Iván Co. y de Muñoz, y, finalmente, entonces, reiteramos, termina siendo destituido el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, con estos votos, y nosotros acá nos estamos moviendo, entonces, para traer las reacciones del diputado Leonardo Soto, lo escuchamos. Sí, habría acuerdo, así se acuerda. Se está destituyendo un ministro de la Corte Suprema, brillante, que siempre trabajó al servicio de la justicia, con mayúsculas, en favor de los moribundos, por el derecho a la salud, en favor de las personas que corrían riesgo de vida, en nuestra época y en esta época también. ¿Fue culpa de los diputados que votaron a favor en su propio sector de estas dos acusaciones que estaban amarradas en la Cámara de Diputados? Me consultan por si finalmente se llegó a sentencia debido a que la Cámara de Diputados terminó votando y amarrando a ambos liberos acusatorios. La Cámara de Diputados resolvió la trampa, el candado que nos puso a la derecha, unió la acusación contra el ministro Sergio Muñoz a la acusación contra la ministra Iván Co. y con eso la segunda arrastró al primero a este resultado. Pero esto es una estrategia política de empate. Acá la derecha política en este país no está evaluando la circunstancia que se ha mencionado del ministro Muñoz, sino más bien lo está persiguiendo por sus fallos, por haber siempre fallado a favor de los enfermos, que eran expulsados de la ISAPRE, a favor de las personas que no tenían planes, en fin, ha sido un juez brillante, que no le perdonan que haya sido independiente a todo poder de turno. Diputados, estamos en vivo para vivo, vivo. Bueno, le consultan ahí si es que debieron haber escuchado más para poder interpretar de otra forma la votación en sala de la Cámara de Diputados y no llegar a ese desenlace fatal para ahora el exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, porque finalmente lo que se interpretó fue que debieron votarse ambos nivelos como un paquete y al Senado eso lo condicionó, de cierta forma, porque ellos, si bien acá lo votaron por separado, eso tuvo sus dificultades y finalmente ese desenlace. Y con todo, con el acuerdo incluso de la Mesa, yo creo que esto no puede volver a suceder y vamos a presentar una reforma constitucional para que nunca alguien sea cuestionado y condenado y destituido por la conducta de otra, como es la señora Ángela Granco, como le ocurre al ministro Sergio Muñoz. Gracias, diputado. Diputado, bueno, ahí le siguen consultando entonces por justamente la situación de que se debió haber resuelto de otra forma, ¿no? El oficialismo no se pudo alinear, ya hubo dificultades también en medio de lo que fue la tramitación de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde finalmente, hay que decirlo, Nivaldo, hubo serias dificultades para poder alinear a los parlamentarios, nosotros de hecho ahora seguimos moviéndonos para tratar de buscar mayores reacciones en relación a lo que ha sido este golpe, un masazo también para el Poder Judicial y también, ¿por qué no decirlo, para las fuerzas oficialistas? Sí, a ver, varias cosas que decir. En primer lugar hay que decir que se votó por separado, o sea, en la Cámara iban juntos, pero el Senado logró que se votara por separado y por lo tanto aquí se vota por separado y es el Senado el que destituye al juez Muñoz. Yo quiero hacer algunos comentarios. Uno, un juez, el que llegó más joven a la Corte Suprema y que marcó tendencia en la tercera sala, digamos, formó, uno podría decir, doctrina jurídica, uno podrá estar a favor o en contra, pero un ministro poderosísimo, poderosísimo. Ahora, hay que decir que a él se le juzga por dos causas de inhabilidad y es eso lo que votó el Senado. Yo, esta es una opinión personal, creo que el Ministro Muñoz se equivocó en su defensa con la entrevista del día domingo en el diario La Tercera, donde él argumentó políticamente y por lo tanto llevó esta contienda al ámbito político, a pesar de que los senadores van a decir que no votaron políticamente. Jorge Correa Sutil, el abogado defensor. ¿Sí? ¿Quién está hablando, Nico? Sí, está Jorge Correa Sutil, el abogado defensor, así que lo pasamos a escuchar. Abogado, estamos en vivo para... Jorge Correa Sutil. Abogado, ¿qué le parece finalmente que se haya consumado la destitución de la ahora ex ministro de la Corte Suprema? ¿Puedo hablar con Sergio Muñoz? ¿Puedo conversar? Ahí nomás. Bien, bueno, se va sin dar declaraciones, Nibaldo, por eso ahí te estaba interrumpiendo, porque se va sin dar declaraciones, algo que le había dicho, se había ya rumoreado que en caso de que se consumara la destitución, el abogado Jorge Correa Sutil no iba a emitir declaraciones, se iba a comunicar ahora con Sergio Muñoz y es posible que mañana entonces ya emitan algún tipo de pronunciamiento. Perfecto. Sí, a ver, insistimos, el juez Sergio Muñoz no es cualquier juez, él formó escuela, podríamos decir, y le quedaba más joven, y por lo tanto le quedaba mucho tiempo, a pesar de llevar mucho tiempo en la Corte Suprema, le quedaba un buen periodo, y se había convertido en un factotum dentro del Poder Judicial, y particularmente en la Corte Suprema, dirigía la tercera sala, creó, yo insisto, creó doctrina, él lo dijo más de una ocasión, que él no estaba, no son palabras literales, pero entiéndanme, esta es la idea, que él no estaba simplemente para hacer cumplir la ley, sino para hacer justicia, y que por lo tanto había un rasgo o un rango de interpretación de la ley personal para los magistrados, para ejercer justicia, y no necesariamente fallar, apegándose literalmente a la ley, esto provocó, hace ya bastante tiempo, más de un debate, respecto a cuál era el rol de los jueces, ahora, hay que decirlo, temprano en la mañana no se esperaba esta votación, se creía que iba a ser o más estrecha, o que definitivamente esto se iba a rechazar, pero aquí hubo votos claves, votos de Matías Walker y Jimena Rincón, que en algún momento se pensaba que iban a votar en contra, el voto también de Chaguán, en particular, son esos los tres votos, yo diría que se pensaban que podían estar salvando al juez Muñoz, ¿no es cierto, Nicolás? Sí, no, por supuesto, y además hablábamos en Ibaldo lo que teníamos que comentar lo importante, que termina siendo finalmente estas recriminaciones cruzadas, porque ya se había dado otra polémica en relación, más allá de la relevancia que tiene el ahora exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, en lo que respecta al corum, que termina siendo decisivo, recordemos que se necesitaban 26 senadores, pero finalmente se termina bajando 25 por este permiso constitucional que solicita la senadora Paulina Núñez y que ya ha marcado un precedente en la jornada de ayer por la noche de lo difícil que iba a ser sostener la jornada para el ministro de la Corte Suprema, ahora exministro Sergio Muñoz, así como también para su abogado defensor Jorge Correa Sutil, pero bueno, ahora vamos a pasar a escuchar al senador de oposición, Rojo Eber, lo escuchamos. Su hija estaba viviendo en Italia, él tiene un deber de comentar como su rol general de administración y no lo hizo por mucho tiempo, incluso diciendo que ella vivía en su casa cuando se vio en su casa. ¿Pero eso es suficiente para destituir al ministro? ¿Pero eso es suficiente finalmente terminar de destituir al ministro Muñoz que recordemos no está involucrado en el caso audio y finalmente por no haber el apellido medidas correcidas también? Cuando uno ve que un juez que conoce con anterioridad un fallo le entrega información a su hija con la cual ella puede hacer una movida que significa un incremento patrimonial, eso es una causa grave y por lo tanto hemos creído que eso significa que es una causa válida para efectos de aprobar la acusación. Estamos enviados para el 24. Ya escuchábamos al senador de oposición, Rojo Eber, que recordemos estaba de viaje, que terminó llegando justamente para votar en la jornada de hoy en la mañana, pero lo que te comentaba también Ibaldo, ¿fue una dificultad esto del corum que terminó siendo decisivo? Diríamos que no tanto porque finalmente se terminó aprobando no con los justos 25 votos sino que ambos capítulos lograron, por ejemplo, el capítulo 1 particularmente los 27 votos, pero hay que decir que finalmente lo que sucede es que con ese corum del permiso constitucional que ojo, generó polémica en la sala, por ejemplo, intervino la senadora del Partido Socialista Isabel Allende, ella señalaba que la reunión de comités, claro, no se había llegado a un acuerdo de lo que ellos buscaban porque esto del permiso constitucional es algo que habitualmente se da, no es algo extraño, habitualmente lo piden, no lo solicitan por los 30 días que se deberían requerir porque claro, lo que se comenta internamente es que nadie solicita ese permiso por la cantidad de días, pero terminó siendo de cierta forma lo que marcó la pauta y luego lo que tú comentabas también, los votos clave, todos los votos que él necesitaba que algunos se descolgaran, que se abstuvieran o que votaran en contra, terminaron lo que hemos dicho en reiteradas oportunidades aprobándolo derechamente la senadora Jimena Rincón, el senador Matías Walker quien votó recordemos en último término y también es el caso del senador independiente Karim Bianchi quien tuvo también una polémica ahí en redes sociales con el senador del Partido Socialista Fidel Espinosa pero lo cierto es que todos terminaron aprobando esta acusación constitucional y estamos ahora con la senadora y presidenta del Partido Socialista Paulina Bodanovic luego de esta conocer sus impresiones senadora consultarle también estamos en vivo para vivo vivo respecto a lo que significa ya la destitución del ahora ex ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz ¿cómo los impacta también como oficialismo? Bueno, lo dije en la fundamentación de mi voto creo que el juez Muñoz aquí ha sido juzgado y condenado por hechos distintos de los que se señalaban en el nivel acusatorio hechos que tienen que ver con su pronunciamiento judicial por haber sido un juez que se pronunció siempre en favor de las causas de derechos humanos en favor de los derechos sociales y que produjo incomodidad y finalmente hoy día quienes amarraron el destino de dos ministros que estaban acusados por hechos distintos de épocas distintas en una cosa que constituye verdaderamente una aberración jurídica hoy salen victoriosos perjudicando la independencia del Poder Judicial por el mensaje que le daría a los diputados y insistimos en este punto que finalmente se terminó votando como un paquete en la Cámara de Diputadas y Diputados llamarando la suerte de ambos ministros la limitación ante la Cámara de Diputados lo dijimos creo que prácticamente todos los senadores hoy día tomar hechos distintos de épocas distintas de personas distintas y encauzarlos conjuntamente es algo que no se puede sostener jurídicamente que es un vicio de nulidad porque finalmente la voluntad de los diputados estuvo unida en el sentido de que no era posible culpar a uno y exculpar al otro estaban unidas ambas acusaciones y por lo tanto había evidentemente allí un vicio de la voluntad de los diputados ahora pero se hace entonces la autocrítica finalmente del sector por lo que se hizo porque muchos diputados terminaron aprobándole la sala y entonces acá ustedes se lograron alinear pero ya era tarde la Cámara de Diputados ya trabajó nosotros hicimos nuestras apreciaciones acá en el Senado y la verdad es que es lamentable que un juez de la talla del juez Muñoz que fue siempre un juez consecuente ustedes vieron a las agrupaciones de derechos humanos hoy día apoyándolo acá y uno puede no estar de acuerdo con sus fallos como abogada puedo ser crítica de los fallos del contenido de ellos de si finalmente como se le ha acusado muchas veces y no en el livello era un activista de los derechos sociales pero eso es una crítica que no estaba contenida en el livello ni era parte de lo que se le acusaba aquí se le acusó por hecho que fueron probados de manera muy imperfecta y por lo tanto el mensaje al poder judicial creo que es lo complejo finalmente nosotros como parte del Estado de Chile como poder legislativo tenemos que ser capaces de salvaguardar los principios del Estado de Derecho de la independencia judicial y me parece que ahí es donde tenemos que poner los énfasis en el futuro gracias ahí escuchábamos a la senadora y presidenta del partido socialista Paulina Odano Viznivaldo volvemos contigo gracias Nicolás entonces se ha consumado la destitución del ministro Sergio Muñoz de la Corte Suprema por las dos causales la primera por 27 votos la segunda por 25 se requerían 25 más allá de los quórums y el problema que hubo el quórum los votos estaban porque eran o 26 finalmente fueron 25 y sumaron 27 los votos en contra habrá muchas reacciones que las estaremos obviamente comentando aquí en la radio gracias